Este domingo a las 4 y 30 de la tarde en el canal Caribe, el programa Marcas presentará La Sal de la Tierra, una película documental del realizador Gwyn Winder sobre la vida del fotógrafo brasileño Sebastião Delgado, quien desarrolló su obra en blanco y negro. Las imágenes de Salgado resultan sobrecogedoras. Recorrió el planeta para mostrar al mundo las duras penas en las que viven o sobreviven millones de personas. Sensibilidad y fotografía confluyen en este largometraje que en 2014 obtuvo el premio especial del jurado en el Festival de Canes y el premio del público en San Sebastián.